El 28 de mayo en París, el Liverpool y el Real Madrid se enfrentarán por tercera ocasión en su historia de finales de Copa de Europa, de momento una y una, para analizar ese escenario. Ciro Procuna en esta edición de SportsCenter. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, un gusto. Increíble, hace cuatro años se medían en Kiev para jugar por el mejor de Europa. Hoy esa ciudad está en guerra y estos equipos se reencuentran en París. Es increíble, ¿no? Nada más para poner un contexto. Es que comparas escenarios absolutamente, empezando por ahí y después por la conformación de los equipos, sí te encuentras muchas diferencias. Bueno, vamos justamente a tratar de hacer este ejercicio. El Liverpool va a buscar revancha de lo más inmediato, aunque insisto, el Liverpool se había coronado en aquella del 80-81, venciendo justamente al Real Madrid por la mínima. Hay factores que podrían repetirse, hay otros que van a cambiar completamente, arrancando por quien estará en el arco de Liverpool. Ya no es Carius, que fue fundamental aquel día, será Alison Becker. De todos estos, Ciro, si los rankeáramos del 1 siendo lo más importante al 5, ¿qué factor crees que podría repetirse para inclinar la balanza a un lado u otro? O que podría ser el que cambie por completo. Debo decir que hay varios que faltan. O sea, por ejemplo, no encuentro aquí a Thibaut Courtois y yo creo que el paso del Madrid por esta etapa de eliminación directa en la Champions no se entendería sin Courtois. Por encima de Benzema, tal vez, inclusive. Sí, yo creo que esta Champions es de esos dos, de esas dos grandes individualidades. Vamos a hacer esa primera acotación. Y del lado de Liverpool sí encuentro un factor que los hace mejores y que llegó apenas hace poco, que es Luis Díaz. Le ha robado todo el protagonismo a Diogo Jota. Pero entrando en esta dinámica, y a lo mejor los... No, no, no. Lo podríamos incluir, si quieres, en la banca de Liverpool. Banca de Liverpool. Aunque es titular, creería yo. Yo lo veo titular el 28. Yo también lo veo titular. Pero bueno. Lo veo titular. Pero mira, empezando por Factor X. ¿Qué te parece si ponemos número 5 ahí? Número 5. Factor X que hace cuatro años, perdón, podría haber sido Gareth Bale. De hecho, Rodrigo se convierte hoy en el primer jugador que viene de cambio del Real Madrid y marca dos goles en un partido de Champions desde Bale en Kiev, justamente. Y lo voy a englobar en lo siguiente. Hoy, si tú ves, el Real Madrid termina jugando con Vallejo, Camavinga, Rodrigo, Vinicius termina por ser fundamental. Y en la banca terminan Kroos, Modric, Casemiro. Santísima Trinidad. Exactamente. Entonces, esa parte de la épica lo terminan haciendo jugadores inesperados. Por eso es que englobo ahí el Factor X como un factor número 5. Podríamos poner a Mohamed Salah en el número 4. Porque ya que esa es la referencia a la final de Kiev, todos recordamos lo que pasó. Para fortuna de Mohamed Salah no va a estar Sergio Ramos ya para este partido. ¡Excidente! Bueno, todo mundo vio lo que pasó, ¿no? Pero para fortuna de Salah no va a estar Sergio Ramos. Y bueno, sí creo que Salah hoy ha dado un salto de calidad de uno o dos peldaños en su rendimiento. Si el Salah que vimos en 2018 era bueno, el actual me parece mejor. Y además creo que está mejor acompañado con un Mané más maduro y con un Luis Díaz del que ya hablaba. Es raro no haber visto gol de Salah en la eliminatoria de semifinales contra el Villarreal, ¿no? Porque marca el Liverpool y Salah no aparece para hacer ninguno de esos goles. Eso es raro. Pero creo que si alguien trae esa espina clavada es justamente Mohamed Salah y querrá cobrarla. Lo escuché. Y es difícil que se mojen los jugadores en el festejo de la ocasión. Sí, pidió al Madrid. Pidió al Madrid. Porque dijo es muy difícil el City, nos conocemos demasiado, ojalá sea el Madrid. Se le concedió Mohamed Salah. Venga. Esto lo tengo que... No, esto lo voy a poner mejor en el 2. Ok. Lo voy a poner a Carlo Ancelotti. En el número 3. En el número 3, sí. Hoy Ancelotti creo que se tardó en hacer los cambios. Pero finalmente le ha salido muchas cosas a Carlo Ancelotti. Si recordarás, Zidane estaba en la banca de aquel equipo del Real Madrid. Y Ancelotti ha sabido gestionar a un equipo tal vez sin mucho fondo de armario, sin muchas rotaciones, que todos pronosticábamos que a estas alturas se habría caído en lo físico y son campeones de liga y están en la final de la Champions. Por eso lo pongo ahí. Y en la quinta final va a dirigir Carlo Ancelotti, va a buscar su cuarto título en Copa de Europa, sería el primer entrenador en conseguir ese palmarés en el torneo continental. Sí. Impresionante. Esto es paranormal y los intangibles creo que varias veces han hecho al Real Madrid elevar su nivel contra equipos que lo superan en lo futbolístico, que en la suma de los 180 o más minutos de esas series, fueron mejores en lo futbolístico, pero muchas cosas se explican por la mística y esa mística la tiene el Real Madrid más que ningún otro. Aunque no sea en el Bernabéu, porque creo que ese es un factor importantísimo. Como remontó, sigue al París, al Chelsea, al City, en el Bernabéu. Pero acaba de ser otro estadio. Sí, es su competencia. No importa. No, yo creo que ese intangible tiene un peso muy importante, por eso lo pongo tan alto. Ok. Y creo que el principal factor está en el entrenador. Creo que el Liverpool de la actualidad es considerablemente mejor al Liverpool de aquella final del 2018. Ya hablabas del guardameta, Carrius era una debilidad, hoy tienes a Alisson. Están mejor acompañados, Mané y Salah. El medio campo me gusta más. Tiago le costó trabajo entrar en sintonía, hoy es alguien que no puede faltar. También hay fondo de armario. Juega mejor el Liverpool. Creo que hay pocos equipos que están tan en forma como los de Jürgen Kahn. Me llama la atención que dejes fuera a Karim Benzema, el factor Benzema. Bueno, sí, ese fue un error. Era difícil. No, 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 pero es que era difícil porque hay un error. Lo de haber puesto aquí en el número tres es que... O sea, sustituir a Ancelotti por Benzema. Es que esta ha sido una feria, una fiera. Está muy difícil. Te digo un dato para cerrar. 3-4-3. Tres goles al París Saint-Germain, cuatro goles al Chelsea, tres goles al Manchester City. Vea qué equipos. Sí, tienes toda la razón. La final de hace cuatro años marcó el último partido de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid y en San Dení, donde se va a jugar el partido, el Real Madrid ya ganó una Copa de Europa. Aquella que le ganó al Valencia tres goles a cero. Todo eso también podría incluirse en todo esto. Ciro, un placer. Gracias. Buenas noches. Te vemos al ratito en picante. Me recibiste con más entusiasmo. Fuera de micrófono. Vale.